La inteligencia es algo que todos tenemos porque todos tenemos la misma cantidad de neuronas. El problema está que cuando las neuronas se mueren a raíz de haber consumido algo de dudosa reputación, el problema está que ya no puede recuperar las neuronas, ¿no? Pero hay algunas personas que son brutas y me imagino, quiero buscar una explicación lógica a eso, es porque algunas se pintan el pelo, no todas, porque hay chicas que se pintan el pelo y son muy inteligentes, pero hay excepciones, ¿no? Y una de ellas es de la ratesca Génesis, la misma que Bici Calza y creo que por eso la pescaron cuando estuvo robando el reloj y cuando se fue a venderlo. Esperando que todos en casa estén super bien, Rodolfo del Prado viene a su canal a raíz de que a raíz de las incongruencias que estuve viendo de esta mujer, ¡santo Dios! Yo digo, esta tiene que haber conseguido todo lo que ha conseguido en la televisión por vender el cocho flojo, me imagino yo, dentro del programa. Por eso la acusan de popago, prepago, vitel, entel, teme, claro, y telefónica del Perú. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse al canal accionando la campanita, donde nosotros aquí comenzamos a hablar del mundo del espectáculo y de la farándula de una manera distinta. Nuestra querida amiga, la Ratesca Génesis. ¡Ay, ay, ay! Ella parece que no ha leído la Biblia. Ella mira la paja del ojo ajeno cuando dentro de ella existe una viga, una viga tan grande que podría sostener, pienso yo, el planeta Júpiter. ¡Ja, ja, ja, ja! A raíz de las incongruencias que ella dice dentro de toda esta historia. ¿Y por qué yo digo teniendo bastante herramienta como para hacer leña de ella? ¿Por qué no lo hace Cristina Porta? Pero también quiero decirle al público que su comentario es importante dentro de la transmisión. Un like siempre viene bien. Y de esa manera, pues ayudas al servidor de una manera increíble. El día de hoy hablamos de Cristina Porta. Ya hablamos de la Ratesca Génesis porque no lo puedo dejar pasar. Hay tanto material que decir y criticar dentro del programa que hoy día lo vamos a hacer como realmente se debe. Así que pongan su cachita en mano, agarren su Coca-Cola, un poquito de palomitas de maíz y de esa manera diviértete con el servidor. Ya saben, cualquier donativo lo pueden hacer por PayPal. El comentario de ustedes es importante. Su dedito arriba también lo es. Y vamos a cambiar el tono de la música, no el de la información. Porque yo creo que esto tenemos que decirlo dentro del programa porque tiene que quedar para la historia. Para cuando Ratesca Génesis, aquella mujer venezolana salga de la casa pueda de repente ver este programa y decir ¡Ay, qué bruta soy! Y de esa manera pueda ser un mea culpa y de repente le podamos ayudar con un granito de arena. Aunque déjeme decirle público sinceramente hay cosas que no se pueden solucionar y una de ellas es el cerebro, mi amor. Así que por ese lado, acúsala con tu mamá Ratesca. Lo decimos así en el programa. En la casa de los famosos hay una cara de palo. En la casa de los famosos hay una cara de jebe. En la casa de los famosos, que es la casa de los mequetrefes, hay una conchuda. Que aparentemente parece que esta mujer sufriera de demencia senil. Aunque ella no tiene la edad para tener demencia senil. Parece que nuestra amiga la Ratesca Arevalo o la Ratesca Génesis sufre de Alzheimer a sus 33 años. Las incongruencias de esta mujer la pintan de cuerpo entero. Ella da consejo a todo el mundo al estilo de Blancanieves. ¿De qué forma? Mandando a sus enemigas a pararse frente a un espejo. ¡Ay! ¡No puedo creer! ¡Espejito, espejito! ¿Quién es el más bonito del cuento? No eres tú. ¡Es Lupillo Rivera! ¡Dios mío! ¡Tengo que deshacerme de Lupillo! Yo creo que ella está pensando de esa manera deshacerse de Cristina Borda. El día del posicionamiento, cuando yo lo vi en repetición, le soy bien sincero porque no vi la casa ese día. No podía creer que esta mujer le diga a Cristina Borda que se pare frente a un espejo y que le pregunte una serie de cosas al espejo. Aunque ustedes no lo crean de Ripley, aquellos que no vieron esas imágenes, yo me quedé prácticamente superfacto de ver a esta conchuda, de ver a esta cara de jeve, de ver a esta simplona, de ver a esta disque prepago, pospago, vitel, test me telefónica, claro, movistar, no lo sé. Ver a aconsejar a otra mujer que se pare al espejo, frente al espejo, primero por fea. Y porque no ha cambiado y sigue siendo exactamente la misma persona. Y nosotros nos preguntamos, ¿tú te has parado frente al espejo, querida? Ay, mamita, hay que ser un poco consecuente. Yo creo que Cristina Borda no tiene ningún tipo de cirugía dentro del rostro hasta donde yo he estado averiguando. Pero en el caso tuyo, mi querida Ratesca, tenemos fotos de un antes y un después. Y déjame decirte, mi amor, que en las fotos del pasado o en las fotos del recuerdo, tu cara era otra. Antes de haberte metido todo el machete habido y por haber dentro de ese rostro, mi querida Ratesca. ¿Ya ven cómo son? Son buenas para criticar, admirarse de otras, no se miran a sí misma. Y cuando tú estás hablando con una mujer como esta, ¿tú crees que estás hablando con la madre Teresa de Cantuta? Y se comienza a dar consejos. ¿Cómo se expone? Le falta yonja, le falta callejón, le falta barrunta a nuestra querida Cristina Porta para comenzar a defenderse. Habló que Cristina Porta es una manipuladora. Sí, que usa a la gente y a las personas que están dentro de la casa para su conveniencia. Y ella no ha hecho lo mismo, me pregunto. Parece que a ella se le olvidó cuando le robó a un hombre que me imagino tiene que haber sido manipulado por ella. Y tiene que haber sido manipulado por sus hermanas al sacarse tres relojes de valioso precio y venderlos o tratar de venderlos en Miami por un millón de dólares. Porque ese era el costo de los relojes. Entonces, para ser una ratera, ¿no fuiste una manipuladora? Ella le robó los relojes a un millonario, según lo que dice la denuncia. Y los quiso vender. Ay, mamita, hasta para ser ratero hay que tener, pues, como dice, pues, hasta pasta hay que tener para ser ratero. Esta no tiene pasta de nada. Esta no tiene pasta de actriz, esta no tiene pasta de cantante, esta no tiene pasta de ratera. Y tampoco tiene pasta para hacer brujería, porque está para eso. En poca palabras, no sirve para nada. Yo creo que al hombre rico ese que le robaron las tres tienen que haberlo manipulado de alguna forma para obtener esos relojes que me imagino tienen que haber estado dentro de su caja de fuerte, ¿no? Y está hablando de manipulación. Ay, santo Cristo. Después de haber hecho, después de haber dicho lo que dijo, dijo que ella no la nominó. O sea, en pocas palabras, después de haber, o sea, yo no entiendo. No se supone que a la hora que haces las nominaciones, tú nominas a una persona por algún motivo o razón o circunstancia que tiene que ser poderosa. Se supone que a la hora que estás en el posicionamiento te paras detrás de la persona que nominaste. Y después sobre eso le dice Zambacanuta, pero ella le dijo todo lo que tenía que decirle a Cristina. Le dijo que será su peor pesadilla. La otra le dijo, estás obsesionada de mí. Y la otra le dijo, sí, hasta que te largues de acá. Y al final le terminó diciendo, dentro de lo que nosotros vimos, es que ella no la había nominado. Que fueron otros los que hicieron el trabajo sucio por ella, ¿no? Ay, Dios mío. O sea, ¿para qué te vas a decirle a Cristina Porta una serie de cosas y al final ni siquiera fuiste tú la que nominó? Incongruencia. Incongruencia. Incongruencia una vez más de esta mujer que de inteligente no tiene absolutamente nada vergüenza. Deben tener tus papás al verte dentro de la casa y todo lo que has hecho. Y decir, encima que te acostaste con Cristian Estrada. Es decir, ay, Dios mío, qué horror. La inteligencia no fue su mejor virtud de esta tipa. Y lo peor de todo que la hicimos multiplicada por tres. Porque dicen que las otras dos, las hermanas de la Ratesca, también son unas calabazas. Entonces, si no la nominaste a Cristina Porta, ¿qué demonios hacías para dar frente a ella? La Ratesca habló de la soberbia como si ella no se hubiera mirado al espejo. Sí. La soberbia que tiene Cristina. Y le dijo, tu soberbia hará de que salgas de la casa. Ay, santo Cristo, no lo puedo creer. El burro hablando de orejas, dije yo, me hace recordar cuando el público ha decidido de que alguien se quedara dentro de la casa. Ella le ha dicho al público que no ha sabido tomar decisiones. Ella le ha dicho al público que cómo puede ser posible que regresen a una porquería por haberlo vuelto nuevamente a la casa. Y lo ha dicho un montón de veces y el público le tiene hambre, querida. Tú no sabes que el público te tiene hambre porque estás adentro de la casa. Cuando salgas lo vas a ver y vas a ver este programa, por supuesto. Pero siempre el público te ha tenido hambre y te ha querido sacar. El único que ha tenido un poco de misericordia y le ha pedido al público que la bruta de la casa no se vaya he sido yo. ¿A raíz de qué? A raíz de escuchar todas las cantinfladas que has dicho durante todo este tiempo para tener material para hacer programa. Y para comenzar a crear contenido, mi querida Ratesca, Génesis. Una vergüenza total, digo yo, para el pueblo venezolano que una tipa como esta los represente indirectamente. Aunque ella no representa a nadie, se representa a sí misma. Y qué pena, ¿no? Sería el colmo que diga que representa a Venezuela. Venezuela, no puedo creer lo que dijo. Dijo, tu soberbia hará que salgas de la casa, le dijo a Cristina. ¿A quién? Le pregunto a todos ustedes que están ahí. ¿Quién tiene más soberbia, Cristina Porta o esta? Yo creo que esta tiene más soberbia que la otra. Esto era como si la Ratesca, todo lo que ella dijo, era como que si la Ratesca se estuviera mirando al espejo. Y se estuviera describiendo a sí misma. Hasta que dentro de la historia llegó la respuesta de nuestra querida Cristina Porta. Y Cristina Porta solamente utilizó dos segundos. En pocas palabras, le dijo que estaba hablando chino, que estaba vestida de otro color. En pocas palabras, Cristina Porta le dijo bruta. Y en dos segundos, la ningunio. La llamó bruta. Porque no necesita haberle dicho bruta para darnos cuenta que la llamó bruta. La gente inteligente se dio cuenta que le dijo bruta. Le dijo, no sabes lo que dices. Y la ningunio a la Ratesca, Génesis. ¿Cómo le vino en gana?